Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les hago que estén teniendo un feliz y bendecido día, que les estén pasando maravillosamente bien. Feliz dominguito para todos ustedes. Mis chulas del día de hoy, traemos videíto de mis tres súper favoritos del momento de la línea perfumada para conquistar. Estamos en el mes de febrero, en el mes de las saliditas de las conquistas, ojalá fuera todo el año para todas nosotras. Pero bueno, este mes es el mes de los enamorados, el mes de la amistad, ojalá tengan muchas citas. Y bueno mis hermosos, pues ya les quiero compartir tres perfumes que los veo ideales para conquistar. Son potencialmente atractivos para el olfato de los caballeros. Y bueno, no está de más decirles que Perfumar es una empresa mexicana dedicada a hacer inspiraciones de perfumes súper súper económicas y bien hechas. En el caso de estas tres, que son carísimas de París, de las que no se habla mucho, pero que valen al 100% la pena probarlo. Yo estoy enamorada. Y bueno, vamos a comenzar con la primera que la he estado utilizando estos días. Y de verdad chicas, me pregunta mi esposo y mi hijo. Mi hijo es potencialmente olfativo como yo. Pero cualquier olor bonito que él perciba, sigue, tiene, sígueme. Siempre va detrás de mi mamá. Qué perfume traes, hueles bien bonito y me abraza. Yo ya sé cuando un perfume le gusta porque siempre está como muy cerquita de mí, oliéndome. Y me expresa que el perfume huele bien. Bueno, pues este es uno de los que le ha súper súper encantado. Y les hablo de A La Rosé de Maison Francis Cudillan. Les voy a poner la imagen del perfume original, el nombre con el que lo pueden pedir en Perfumara. Bueno, esta es una fragancia que se lanzó en el año 2014, que yo les comenté en el video del unboxing, que lo hice días atrás. Que esta fragancia yo la probé en Palacio de Hierro hace algunos años. Me encantó, pero me parecía muy costosa. Y bueno, pues en esta presentación, que no pasa de los 250 pesos, yo estoy así como de, quiero un litro de esta fragancia. Es un perfume, chicas, que tiene dentro de sus notas bergamota, naranja californiana, rosa de diferentes tipos, que es la rosa búlgara, la rosa de Grace, violeta, magnolia, almizcle y cedro. Esta es una fragancia que es ultra femenina. El aroma que suda este perfume es súper limpio, delicioso, suavecito. He de decirles que para mí no es una fragancia fuerte. Es una fragancia con estela buena las primeras horas, pero se deja sentir cuando alguien te saluda, cuando alguien está cerca de ti. Es para, más como para disfrute personal o cuando vas a tener una cita amorosa. Es perfecto. Son rosas, rosas y más rosas. Rosas bañadas en almizcle, en un poco de limoncito. Siento por ahí, chicas, la rosa exudando algo de dulzura. Siento como una rosa espolvoreada con un poquito de azúcar, con unas gotitas de limón y almizcle. Me pareció perfecto, alegre, súper elegante, cristalino. Es un perfume que considero perfecto para primavera, pero ahora ya que lo estuve probando, de verdad, que me ha dejado sorprendida porque en esta temporada fresquecita, aquí donde yo radico, se deja sentir muy bien. Me recuerda por momentos a Miss Dior Blooming Bouquet, por otros momentos me recuerda a algunos de Mancera. Tiene algunas notitas muy deliciosas para mi olfato y definitivamente me encanta y noté eso. Les encantan las personas de mi alrededor. Se siente muy pulcro, muy limpio. Tiene como esa sensación de perfume extremadamente caro, porque si un Francis Cordillanes son carísimos, chicas, pero aquí no lo tiene perfumar listo para que ustedes lo prueben. Es un perfume donde la rosa es la protagonista. Si a ti no te gustan las rosas, huye de esta fragancia. Pero sin duda alguna, si te encanta la rosa, si te gusta la rosa azucarada con esas notitas de limón, te va a fascinar. Duración, alrededor de las 6 a 7 horas. Estela bastante buena las primeras 2 horas. Es un perfume que me sorprendió porque es suave, pero se deja sentir todo el tiempo. Yo llego del trabajo, 8 horas, hago la comida, me acuesto un ratito, me voy a correr. Y todavía por la noche, 8 de la noche, seguía sintiendo el perfume ligerito que salía de mis poros. Me súper fascinó este perfume, chicas. Se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, mis hermosas, otro que a mí me parece matador, conquistador. Y es una fragancia más fuerte, más potente. Yo diría más nocturna, más fiestera. Y bueno, les hablo de El Retrato de una Dama de Frederick Mayer. Si no lo estoy pronunciando bien, aquí les dejo la imagen. Al igual les dejo el nombre para que ustedes lo puedan pedir en la línea de Perfumara. Este es un perfume que cuando me llegó, chicas, lo estuve probando. No tardé mucho en saber que iba a ser uno de mis perfumes súper favoritos. Y mire, yo tengo muchos perfumes, no es presunción, pero tengo una colección bastante grande. Y este es un perfume que cuando voy a tener alguna reunión, voy a tener algún evento social, voy a tener algún evento donde me quiera sentir importante, poderosa. Bueno, este perfume me saca del apuro. En esta línea está súper concentrado. Es un perfume que dura muchísimo y que me hace ese efecto de meli empoderada. Meli poderosa, meli sexy, meli sensual. Es un perfume que tiene múltiples facetas en mí y me encanta. Y bueno, pues vamos a ponernos un poquito por aquí. Este de decirles que es un perfume que se siente mucho, mucho más intenso que el que les acabo de mostrar. Fuerte. Las salidas fuertes, potentes. Sin embargo, a pesar de lo fuerte y de lo potente, jamás me llega a hostigar. Por el contrario, me encanta, me parece adictivo. Es una fragancia que huele a deliciosas rosas especiadas. Se siente una salida bastante fuerte porque es como una explosión de pimienta. La pimienta viene bien cargada, pero conforme evoluciona, sale esa rosa gigantesca, opulenta, bañada de una mezcla de maderas y de resinas. Las resinas vienen a darle esa profundidad, esa elegancia. Se sienten las resinas bañando la rosa, unas resinas dulces, melositas, chicas, y acompañadas de mucho pachuli. El pachuli que viene a volver este perfume sexy, elegante, intrigante. Me encanta, me parece. Un señor perfume en toda la extensión de la palabra. Es un perfume de rosas, polvosas, envolvente, súper potente, con una estela buenísima. Una estela de las mejores que he probado en la línea de perfumara. Apto para días fríos, nocturno completamente. Me parece un olor bastante poco común y me encanta. Me recuerda a algunas fragancias muy caras por momentos, como Rose Flash, que es uno de mis perfumes favoritos, porque tiene muy marcada la nota de resinas. Y en este perfume también lo siento. De hecho, también ese perfume son rosas, resinosas. Y en este caso sí, pero aquí ya viene con más, una carga más fuerte de pachuli. Me encanta. De verdad, es buenísimo. Es una joyita si te encanta la rosa. O sea, aparte de que al tener mucho pachuli, siempre, siempre, siempre me preguntan por ese perfume. Pero siempre, siempre, siempre. Es un... Esa no es una moneda al aire, eso es algo seguro. Y bueno, mis hermosas, como la tercera recomendación, les traigo uno de mis súper favoritos también de la línea de perfumara. Este es un perfume, chicas, que me acaba de llegar. Que lo he estado probando porque he tenido varios días donde he estado súper relajada. Y me he dado a la tarea de estar probando las novedades para compartir este tipo de videos de mis favoritos del momento. Y bueno, este es un acierto sí o sí. Sobre todo que ya va a llegar la primavera y lo considero súper primaveral. Y bueno, les hablo de este perfume, Poppy. No se los voy a pronunciar bien porque saben que soy malísima para el inglés. Y bueno, por aquí les dejo el nombre con el que lo pueden pedir. Como siempre se piden con el nombre del perfume original en el que están inspirados. Y bueno, esta es una fragancia floral. Viene marcada como un perfume unisex. Se lanzó en el año 2019. Y bueno, pues yo me voy a poner un poquito por aquí de esta maravilla de perfume. Un perfume que tiene nota de higo. Nota de violeta, de grosellas negras, frutos rojos, trigo, notas atalcadas. Tiene nota de amapola, de cebada, de almizcle blanco y de salvado. Un perfume que huele deliciosamente rico. Polvoso, cremoso, súper limpio. A pesar, chicas, de que no viene descrita nota de rosa en este perfume, siento la nota de rosas. Siento un ramo de rosas y de violetas conjugado, gigantesco, ligeramente dulces, bañado en ese juguito de higo con grosellas negras. Ese conjunto de esas dos frutas deliciosas y algunos cítricos por ahí suavecitos, ricos, deliciosos. La nota de higo en este perfume me hace recordar muchísimo a Ángel Crocière. Que este perfume de Ángel Crocière se basó en la nota de higo y huele deliciosamente riquísimo. Bueno, este se siente muy parecido. Si te gustó este perfume de Ángel Crocière, seguramente esto te va a encantar. Me gusta mucho ese secado que tiene el perfume. Si bien la apertura es bonita, el secado se vuelve tan delicioso, chicas. Es tan atractivo, tan especial, tan brillante, tan delicado a la vez, que esto lo veo óptimo para una cita en primavera. Es espectacular. Sería feliz si se pudiera convertir en mi perfume insignia, en mi perfume de diario, en el tiempo de calor. De verdad, es buenísimo. Es suave, es una fragancia que es suavecita, que yo les he de decir que a mí las fragancias suaves, muy pocas, me llegan a gustar. Porque casi se me van así rapidísimo, en dos horas yo ya no percibo nada. Y esto me gustó por eso, porque pasaron las dos horas, las cuatro horas, las seis horas, y con toda la suavidad que tiene, lo seguía percibiendo. Y bueno, pues los olfatitos que tengo aquí en casa, los que tengo en las oficinas, siempre, miren, ¿qué perfume traes? Bueno, pues es esta maravilla de perfumara, que tiene esa notita de higo bien distintiva, chicas, con esos frutitos rojos, esas grosellas, esas flores, es buenísimo. Y bueno, mis hermanas, pues hasta aquí llegamos con este videíto. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. A mí me encantaría saber si ya conocen alguno de estos perfumes. Y bueno, yo como siempre, les agradezco infinitamente. Bechitos, adiós.